Bienvenidos al canal cursos didácticos solución paso a paso ciencias naturales quinto grado bloque 3 importancia del agua como disolvente tema 1 durante el desarrollo de este tema identificarás al agua como disolvente de muchas sustancias que utilizas en tu vida diaria páginas 85 a 87 es la parte 2 del tema importancia del agua como disolvente gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos solución paso a paso gracias por visualizar nuestro material la gota de agua perfora la roca no por su fuerza sino por su constancia comencemos iniciamos trabajando con la parte 2 del tema importancia del agua como disolvente el agua que perdemos y la que recuperamos investiga observa y reflexiona en equipo hagan una lista de actividades en las que identifiquen la pérdida de una cantidad mayor de agua de su cuerpo que la acostumbrada revisen en la página de la secretaría de salud el consumo recomendable de agua por día si no tienen acceso a internet pregunten a su maestro que otra fuente pueden consultar muy bien cuando hago ejercicio cuando juego fútbol cuando estoy jugando en el sol cuando corro cuando como chile cuando tengo diarrea o cuando orino esas son las actividades donde identificamos la pérdida de una cantidad o una gran cantidad de agua en nuestro cuerpo consumo recomendable de agua por día por lo menos ocho vasos de agua al día es equivalente a 10 litros es el consumo necesario para cualquier persona luego establezcan una forma de medir el agua que consume un compañero en un día e investiguen si esa cantidad es la recomendada la medida empleada es la de un vaso y se puede medir contando los vasos de agua que bebió en un día durante la mañana tarde y antes de dormir si el total de vasos de agua no suman la cantidad necesaria el consumo es insuficiente también se puede medir con una botella de la que únicamente tome la persona infórmense en las fuentes que le sugiera su maestro sobre las consecuencias de no ingerir el agua simple potable suficiente la jarra del buen beber señala que el cuerpo pierde en promedio entre 2 a 2.5 litros de agua diaria y junto con ellos pierdes electrolitos es por eso que cuando no tomas agua afectas al cerebro como es esto el cerebro es un órgano que el 90 por ciento de su volumen es agua y si por alguna razón hay un descenso de líquido vital del 2 por ciento sería un problema gracias a la gran capacidad disolvente del agua se utilizan muchos productos que consumimos todos los días sin embargo es posible que no te hayas percatado de ello contiene agua experimenta observa y reflexiona materiales una botella de agua o de refresco con tapa un poco de tierra y agua suficiente hagan una mezcla de la tierra con el agua hasta formar una pasta colóquenla en el fondo de la botella ciérrenla y déjenla al sol por unas horas observa detenidamente que se forma en la parte superior de la botella en una botella que contiene agua mezclada con tierra y se pone al sol se forman unas gotas en la parte de arriba ¿de dónde sale esa sustancia? esas gotas son el resultado de la evaporación del agua contenida en la mezcla el agua es uno de los disolventes empleados en la industria en productos como limpiadores, jabones, medicinas, alimentos y suspensiones en nuestras actividades cotidianas así como en la preparación de bebidas y en la limpieza del hogar cuando un material se disuelve en agua se dice que es soluble en esta en grupo comenten la importancia de la solubilidad de los productos de uso cotidiano su importancia radica en que las utilizamos en diferentes formas y actividades de uso diario seguramente muchos de los productos que utilizas en el hogar generan desechos como la espuma de los jabones y detergentes las medicinas caducadas caducar significa que venció su vida útil los disolventes químicos y los residuos de comida si estos desechos se tiran en las coladeras pasan a los drenajes ¿qué sucede con el agua en que se disolvieron? todos los residuos y desechos que salen de los hogares y llegan al drenaje van contaminando esa agua algunos residuos se disuelven y otros no ¿se puede volver a utilizar? el agua del drenaje puede reutilizarse en la industria o en riegos después de tratarla ¿a dónde van a parar los residuos? cuando el agua es tratada los residuos pueden ser llevados a un relleno sanitario si no hay tratamiento los residuos pueden llegar a ríos, lagos, mares, etc. contaminando el medio ambiente infórmate busca, selecciona y reflexiona por equipo seleccionen alguno de los residuos que se tiran al drenaje o directamente en los ríos y mares investiguen en revistas, periódicos o internet cuál es el efecto que producen en el agua y si la contaminan entre todos comenten sus resultados evalúen cuáles son los residuos más contaminantes y difíciles de separar del agua y reflexionen acerca de si existen estrategias para prevenir o disminuir la contaminación hagan un cartel por cada acción propuesta y péguenlos en la escuela los residuos peligrosos que tienen alguna de las siguientes características corrosividad, inflamabilidad o agentes biológicos infecciosos también los envases y recipientes que los haya contenido los residuos sólidos urbanos son los generados en los hogares son desechos de las actividades domésticas de los productos de consumo y los envases que los contienen los residuos de manejo especial son aquellos que no encajan en las otras clasificaciones según su composición se dividen en residuos orgánicos son todos los desechos de origen biológico todo aquello que estuvo o fue parte de un ser vivo residuos inorgánicos son aquellos de origen no biológico o resultado de fabricación no natural ejemplo efecto de los residuos orgánicos en el agua los residuos orgánicos tienen materiales como los restos de comida y cáscaras de frutas y verduras y excrementos también contaminan el agua bacterias y protozoarios se alimentan de esa materia orgánica y a mayor cantidad de materia mayor crecimiento de microorganismos esa sobrepoblación provoca un desequilibrio con consecuencias como la muerte masiva de otros seres que habitan ese ecosistema esa agua se vuelve turbia con olores fétidos y además de ser un desastre ecológico también resulta en pérdidas económicas para el ser humano como habrás visto debido a que el agua disuelve muchas sustancias es fácil que se contamine todas las aguas que contienen productos de desecho se llaman aguas residuales comúnmente estas se clasifican en tres tipos aguas domésticas o urbanas que provienen principalmente de los desechos de los hogares aguas industriales cuyo contenido de contaminantes es muy variable pues las fábricas de las que provienen desechan muchos tipos de materiales algunos de ellos muy tóxicos y por último aguas agrícolas que regularmente llevan disueltos residuos tóxicos como herbicidas que son sustancias para eliminar la maleza y plantas dañinas en los cultivos insecticidas y fertilizantes que son sustancias que ayudan al crecimiento de cultivos actualmente es posible limpiar buena parte de las aguas residuales ¿conoces algunos procedimientos para purificar el agua residual? sí uno físico el tamizado el tamizado es un método físico para separar mezclas consiste en hacer pasar una mezcla de partículas de diferentes tamaños por un tamiz o sedazo las partículas de menor tamaño pasan por los poros del tamiz atravesándolo y las grandes quedan retenidas por el mismo limpiamos el agua experimenta, observa y reflexiona materiales un litro de agua con la que te hayas lavado las manos un litro de agua mezclada con tierra dos cucharadas soperas de cal dos cucharadas de alambre medio litro de agua limpia papel filtro filtro de papel para cafetera un embudo y dos envases limpios de dos litros de capacidad agrega una cucharada de cal a cada litro de agua agita cada mezcla vigorosamente y déjala reposar mientras en otro recipiente vierte el alumbre y disuélvelo con el agua limpia agrega la cuarta parte de esta mezcla cada litro de agua con cal vuelve a agitar cada mezcla y espera hasta que los sólidos se decanten se sienten se asienten coloca el papel filtro con el embudo y este en uno de los envases limpios sin mover mucho el recipiente vierte poco a poco en el embudo una de las mezclas detente cuando empiecen a salir los residuos asentados en el fondo haz lo mismo con la otra mezcla utiliza un filtro nuevo y el otro envase limpio observa ambas muestras filtradas ¿qué color presentan? el agua con tierra disuelta es gris y turbia a esa solución se le llama coloide y su nubosidad se llama turbidez ¿qué olor tienen? no tienen olor no tienen olor característico la mezcla de agua, tierra y cal ¿cuál quedó más limpia? el agua que tenía tierra y se trató con cal y alumbre quedó más limpia ¿será potable esta agua? no es potable es un procedimiento para potabilizar pero faltan pasos para llegar a ese resultado ¿en qué se puede utilizar esta agua? podemos utilizar aguas tratadas para regar las plantas limpiar el patio, etc. por equipo hagan una lista de acciones que pueden realizar en la escuela y en el hogar para contaminar menos el agua y denla a conocer a la comunidad escolar en la escuela no tirar basura al drenaje no tirar papeles en el excusado no tirar desechos orgánicos por las tuberías en el hogar no tirar aceite a las coladeras utilizar detergentes biodegradables y no tirar papeles en el excusado no tiren los residuos de agua con cal y alumbre en la coladera utilicenlos para encalar los árboles de su escuela o sus casas el alumbre mata las bacterias y evita los malos olores la mezcla de cal con agua es tóxica para los insectos y los mantiene alejados por un tiempo por eso a veces se encalan los troncos de los árboles en algunos parques o jardines un dato interesante la solubilidad de algunas sustancias en el agua favorece la contaminación existen algunas medidas para evitarlo como evitar arrojar sólidos al drenaje especialmente si vives en una zona donde el drenaje se bombea al mar sin tratamiento alguno evitar tirar al drenaje sustancias químicas de uso doméstico uno de los contaminantes del agua más difíciles de eliminar son los desechos orgánicos producidos por los seres humanos y las mascotas evita tirar las heces y otros materiales que pueden ser descompuestos por bacterias existen otros compuestos orgánicos los derivados del petróleo como la gasolina plásticos, plaguicidas, disolventes, detergentes entre otros que al ser vertidos en el agua llegan a permanecer en ella por largos periodos al ser productos tóxicos o no solubles en agua son difíciles de degradar por los microorganismos muy bien con esto finalizamos la parte 2 del tema importancia del agua como disolvente esperando como siempre la información haya sido de gran utilidad para ustedes papás para poder seguir apoyando a sus hijos en casa o para ti alumno para que puedas desarrollar con mayor facilidad las actividades de tu libro de texto una vez más gracias por ser parte de la comunidad de cursos didácticos solución paso a paso gracias por visualizar nuestro material si aún no eres parte de la comunidad de cursos didácticos solución paso a paso te invitamos a suscribirte a activar la campanita de notificaciones para estar al día con los nuevos contenidos si el contenido del video fue de gran utilidad para ti te invitamos a seguirlo compartiendo con más papás para que puedan apoyar a sus hijos en casa o con más compañeros para que puedan desarrollar con mayor facilidad las actividades de su libro de texto regálanos tu like es importante para nosotros y recuerda eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy pero con los valores del ayer